Máticos de la lucha libre, prepárense porque próximo es la mejor lucha libre del mundo, IPW Hardcore con Fantasy y Fidel Sierra. Sí, es campeón de Cuba y todo viernes a las 2 de la mañana en UPN van a ver a IPW Hardcore Wrestling, lucha libre, latinos, quiero que estén atados nosotros, quiero que lo ven toda la semana a las 2 de la mañana en UPN.